Música Básicamente son trabajos realizados por nuestros estudiantes bajo el concepto de conservación de nuestra cultura, ¿verdad? Aquí pueden ver trabajos que reflejan la identidad cultural en relación a las actividades que normalmente las personas de nuestra zona hacen está relacionada al cultivo de café, a la elaboración de tortillas en la parte de artesanías también que podemos reflejar también las pinturas también tienen ese enfoque, la actividad de cultivo y así vienen generándose una serie de cuadros que tratan de destacar precisamente esa identidad cultural Uno se impresiona cuando tiene la oportunidad de conocer estos trabajos que vienen desde ustedes nos permite a nosotros identificar y medir la cantidad de información que tienen de dominio acerca de tradiciones, acerca de identidad, acerca del paisajismo cultural acerca de interpretación de la temática social que se vive eso lo podemos apreciar a través de todas estas obras que ustedes han colocado ahí Mi nombre es Sandra Patricia Miguel, soy arquitecta graduada de esta universidad y pues actualmente me dedico a supervisar proyectos de infraestructura social Me da mucho gusto, hace bueno ya cuatro años que no regresaba a la universidad y me da mucho gusto ver cómo se sigue promoviendo el arte Comencé a pintar a los 16 años y durante mi carrera acá pues sí tuve bastante participación en cuestión de ferias de arte Se va a evaluar el impacto visual que tenga la pintura la identidad cultural que ésta tenga sobre conocimiento general de El Salvador, de sus costumbres, de sus lugares históricos la limpieza también y la técnica con la que se ha ejecutado la pintura Tenemos una exhibición de 101 pinturas, de hecho previo a esto ha habido una preclasificación en el término de elegir las mejores pinturas que se han trabajado por nuestros estudiantes Básicamente esto da en armonía de nuestro modelo educativo que es un modelo de formación bajo un enfoque de competencias donde no solamente se trata de poner en práctica el conocimiento sino que conjugar el conocimiento, la habilidad, la actitud y los valores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!